Quiero decir muy pocas palabras, en primer lugar queremos decirles que quienes estamos viviendo aquí nos sentimos honradísimos con su presencia, nos sentimos estimulados con su presencia, realmente nos sentimos gozosos por tenerlos a todos ustedes aquí, a todas ustedes aquí, que han venido de tan lejos, porque quieren a este país, porque quieren a su presidente, porque quieren el proyecto de la Recusión Ciudadana, los recibimos con los brazos abiertos, con nuestro corazón. En segundo lugar, quiero felicitarles otra vez, agradecerles por ese extraordinario trabajo que hicieron en esta última campaña. Que también lo han hecho antes. Pero ahora fue una barredera completa. Así es, estaban más organizados, también más unidos, más militantes, más convencidos y ahora ya no fue cinco, uno fue seis a cero. Y eso es muy importante. Ustedes, quiero que sepan algo. A veces uno piensa que el presidente es así, algo así como de los cielos, ¿no? Como que es una maravilla. Claro, sí es una maravilla, pero también es un ser humano. También es un ser humano. Y también necesita estímulos. Y ustedes no saben el estímulo que ustedes le han provocado con ese triunfo. No saben la motivación en su corazón. Cuando he hablado con él, me dijo Ricardo, seis a cero, afuera. Seis a cero, eso es fantástico. Y por eso, apenas teníamos la posibilidad de salir, teníamos una visita a Alemania. Le dije, Rafa, vamos a Alemania. Tenemos que agradecer a nuestros compañeros. Claro que sí, le dijo. Ponle algunas visitas para ir a decirle gracias a los compañeros. De verdad, un líder como Correa, que es extraordinario, también necesita esos estímulos personales. Y ustedes se lo han dado. Yo quiero agradecerles mucho porque necesitamos a Correa para largo como líderes de Correa. Así es que a todos nos estipula. Pero particularmente a nosotros nos interesa tanto que esa figura tan descollante de la política nacional, de la historia nacional, Tomás, Rafael Correa, sienta esos estímulos. A todos nosotros, ustedes nos han distribuido por su trabajo. Yo recuerdo cuando hace unos bastantes meses atrás, en uno de estos días que conversaban, me decía, Tiño, tenemos que sacar todos los asambleístas del exterior. Es tu responsabilidad. Mentira. No me decía a mí. Después le decía, Dorita, Dorita. Tenemos que sacar sodos. Es tu responsabilidad. Y a Linda. Y a todos nos decía lo mismo. A todos nos embarcaba. Y yo decía, uy, es mi responsabilidad. Pero después me enteraba que a todos nos había hecho lo mismo. Para motivarnos a todos. Pero finalmente sabemos lo que se logró. Ustedes hicieron un gran trabajo. Nosotros le dimos un poquito de apoyo. Y nuestras compañeras, por supuesto, Dora, Linda, el equipo y todos los dirigentes, todos ustedes, hicieron un trabajo extraordinario. Y eso ha sido fundamental. Y quiero terminar con una última idea. Lo que ahora han hecho este taller seminario. La revolución. Yo estoy haciendo mucho esta comparación en los últimos meses. La revolución ciudadana tiene ahorita a un Messi. A un goleador. Que aunque el equipo juegue más o menos, igualmente gole. Ese es Correa. En la revolución ciudadana, ¿ya? Como en el fútbol internacional, Messi hace maravillas. Correa ahorita también hace maravillas. Pero en el momento en que Rafael Correa, por alguna razón, por razones constitucionales, por su decisión personal, tenga que ya no estar tan activo en la política. Y si ya no tenemos a ese Messi que mete goles, a ese Correa, que de cualquier manera gana las elecciones, porque es un fenómeno, tenemos mucho más que tener un equipo absolutamente consolidado, un movimiento absolutamente organizado, consciente de gente militante, y que ya no puedas depender solamente de esa extraordinaria figura que es Rafael Correa, que es Lenín Moreno, sino que dependa de una militancia colectiva, de un liderazgo colectivo, de estos compañeros asambleístas que ahora han sido elegidos en los principales de los suplentes o alternos, como sea que se llamen, y que después vengan otros más, y que no sea una figura solamente, sino que sea un colectivo, que sepamos que somos un colectivo organizadísimo, y que podamos meter los goles, podamos vencer en ese propósito de seguir consolidando la revolución ciudadana, porque yo estoy seguro, y ustedes que están aquí son absolutamente conscientes, de que no queremos unos añitos de cambios, queremos un futuro distinto, y esa generación, esas generaciones futuras, queremos ser un país del primer mundo, no para invadir otros países, no, del primer mundo por nuestro nivel de progreso, de desarrollo social, de un buen vivir, de vivir de otra manera, de vivir con las mejores carreteras, con las mejores condiciones económicas, pero también con solidaridad, en armonía, en inclusión, y lo estamos logrando, en apenas seis años, ustedes saben, somos referentes en muchos temas en el mundo internacional, en muchos, incluso en Europa, que ha sido normalmente referente del progreso, y del desarrollo, y del estado de bienestar, hay muchos países, y ustedes saben decir, ese pequeño país, nos está dando tantos ejemplos, en tantas cosas, no se diga, otros países, latinoamericanos, africanos, centroamericanos, que ven, que ahora es referente en muchas cosas, pero, no queremos ser referentes, simplemente, para que nos inviten, queremos ser referentes, para también irradiar, esa revolución ciudadana, en el resto del mundo, y para eso, necesitamos, consolidar un trabajo colectivo, algunos de nosotros, ya estamos veteranos, nos iremos a descansar, en tres años, cuatro años más, pero ustedes, tienen que seguir, la posta, tienen que seguir construyendo, sus hijos, nuestros hijos, tienen que seguir construyendo, y para eso, es fundamental, y yo me alegro tanto, de verlos, en este taller, en este seminario, de formación política, y de consolidación orgánica, otros partidos, ganan las elecciones, y después de ganar, cuando pierden, se desaparecen, y cuando ganan, también, cierran todas las cosas, porque ahora, los que ganaron, los partidos de derecha, simplemente, se dividen, se reparten los negocios, y se olvidan de la gente, ustedes, todavía, ni siquiera, posicionamos al nuevo gobierno, y ya, continúan, con su trabajo, esto es envidiable, y yo les felicito, porque, porque, revela, porque nos hace, y nos anima muchísimo, porque revela, el nivel de conciencia, que tienen, de lo que estamos haciendo, si no, estarían todos pensando, oye, a ver hermano, dame un puestito ahí, consigueme otra cosa, por allá, y esa sería su preocupación, y la preocupación, que ustedes no es esa, la preocupación, que ustedes, bueno, y ahora, como continuamos consolidando, esta revolución, esta es una revolución, para siempre, ahora, que hemos recuperado, la patria, para todos, y para todas, ahora, ya no es la patria, que hemos recuperado, es la patria, para siempre, es una sociedad nueva, una sociedad distinta, para siempre, y está en sus manos, en las manos, de cada militante, gracias, por el estímulo, que nos dan, gracias, por su visita, cuente con, nuestro, pequeño, esfuerzo, sacrificio, el aporte, que podamos dar, desde la cancillería, si mañana no estoy, en la cancillería, desde la distancia de base, desde el lugar que sea, todos, estamos dispuestos, a hacer un trabajo, como ustedes, sin necesidad, de ser cancilleres, de listos, ni nada, hacen su trabajo, desde la base, y construyen, esta institución, solamente, quería decirles, decirles, que nos sentimos, muy estimulados, muy contentos, muy honrados, con su presencia, nos alegra también, ver aquí, compañeros que trabajan, en el servicio exterior, y que están, mezclados con la militancia, cónsules, que están aquí, y que no son, no ni las compañeras, que son compañeros, en Suecia, en Londres, en tantos otros lugares, que son compañeros, en Estados Unidos, que son verdaderos, militares, eso queremos, todos los ministros, todos los cónsules, todos los embajadores, deben ser militantes, de la revolución ciudadana, eso deben ser, así es que, otra vez, mil gracias, por lo que nos están, dando, por el, futuro, que nos hacen, que nos hacen soñar, con el trabajo, de todos ustedes, de todas ustedes, y otra vez, felicitaciones, a los asambleístas, sigan dando ejemplo, de humildad, esto es importante, de humildad, ninguna función, por lo que es importante que sea, y eso el presidente, es el presidente, soy presidente, pero, eso por pura casualidad, pero soy, uno más, de todos ustedes, los asambleístas, son uno más, por casualidad, están en esa función, porque bien, por haber estado, cualquier uno de ustedes, yo soy ministro, por casualidad, porque me tocó, conocer al presidente, en esos días, pero cualquiera, podía haber estado, en mi función, lo importante, no es tanto, el cargo que uno tiene, sino, la conciencia, y el compromiso, que tiene, así es que, también lo digo, también lo digo, nunca hay, está de mal decirlo, porque a veces, a nosotros nos pasa, a todos nos pasa, yo todos los días, tengo que estar luchando, contra corriente, para que no me separe, del pueblo, eso es, lo más normal, y a ustedes, asambleístas, van a ver, ahora ya deben estar, pasen, señor asambleístas, vengan, señor asambleístas, siete asambleístas, usted primero, señor asambleístas, los adefeciosos, que los quieren, para cepillarlos, para que, para los adoradores, los adoradores, eso no se hace que esperar, en todos lados, aquí, y en todos lados, ustedes, manden los diablo, déjenlos de lado, y nunca se separen su pueblo, solamente ya, con esto termino, con esto termino.